Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También en Colima hay reporte de lluvias en varias partes de la entidad, esto debido a los remanentes del huracán Andrés. Hasta el momento los ríos y presas mantienen su nivel y no ha sido necesario suspender la salida de embarcaciones. Se prevén lluvias de intensas a muy fuertes en las próximas horas. En Baja California Sur, autoridades de protección civil realizan recorridos de prevención ante el riesgo de inundaciones. Mantienen un monitoreo permanente del fenómeno para vigilar su posible trayectoria y evitar que haya afectaciones como las ocasionadas por el huracán Odil en 2014. Hay lugares donde el huracán pasado Odil sí destruyó los caos, las paredes, el reforzamiento de bordos no existe ya. Hay partes que inclusive ya no existen los bordos y vamos a iniciar con eso precisamente. Y mire también una fuerte tormenta con granizo sorprendió a los habitantes de los dos lareos en Laredo Tamaulipas. Cuerpos de emergencia auxiliaron a conductores que se quedaron varados en las principales avenidas, mientras que en Laredo Texas las fuertes precipitaciones dejaron decenas de vías anegadas. Las calles laterales a la carretera interestatal 35 registraron más de un metro de altura de agua.